¡Hola gente de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video de VIAGE BOOGLE RACING Como ven ahí Y hoy vamos a jugar Obvio Vamos a jugar Vamos a tratar de vencer a la jefa Que es la chica Que en el primer mundo Vamos a tratar de vencer a la jefa Y primero vamos a hacer Esto Me dio un tutorial Y aquí 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 pero aunque esto es muy fácil ahora tenemos que una vez pasas por encima de uno de ellos y tira un poder dentro de estos espacios cuando quieras, solo pulsa el círculo hay una auto por aquí hay una auto por aquí con un poco de agua con un poco de agua y también un poco de agua tiene un poco de agua se trata de la agua que nos deja de hacer la agua y los todos los que nos roban y los demás y los demás Es hora de poner toda esa práctica Pero Es tu habilidad Es hora de poner Todo lo que es Es hora de poner Bueno chicos Perdonen por ese corte Que tuvimos que hacer Un cohete para celebrar Y bueno Ahí continuo Bueno chicos ahí está Primero vamos a Vamos a agarrar Un premio Ojalá no sea un cohete bueno Nos salió 150 euros ¿Qué es eso? Nunca lo había visto Bueno Vamos a jugar Vamos a empezar Vamos a ver Esto siempre Tiene dos tetitas Pero Los volve a recuperar Si ganas partida Vamos a buscar Vamos a partir Check Si Tiene dos tetitas Abs General El Ojalá no No Le B B She center Good B B De No, a mi hijo no le dio. Vamos a tratar de agarrar un huevo que está aquí. Vamos a tratar de agarrar un huevo que está aquí. Está pasando y alguien de atrás va a ver cómo se quema. Y me da 150 de hora. Bueno chicos, a poco de subir un poco más de la velocidad y vamos a seguir. Perdonen por los trujos, aunque sería culpa de un cielo que no tiene ninguno para tirar el cielo. Bueno chicos, vamos a la segunda carrera. Vamos. Comencemos. Vamos. Cuidamos la luna. 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 Se me da la cosa. Se me va la otra. Se me va la otra. No, no, no. Segundo! No! Me mato justo, no! Que es segundo! Que bueno! A veces se gana, a veces se pierde. El segundo puesto es el primer perdedor de salinos. Vamos a este. Vamos a... La época es la primera que se hace. La primera que se hace hace un parque de años, y se hace un parque de años. El segundo puesto es el segundo puesto. Vamos a hacer una época de la época. Vamos a hacer un parque de años. ¡Gracias! Un estilo muy estrecho Nunca habio una segunda parte de esto Tratando de pasar al otro mundo Y... Después... Después voy a seguir jugando a otro juego Bueno chicos, me acabo de dar cuenta que no grabé que no grabe perdonen por eso es que no se pero lo habia pausado cuando termine en la anterior carrera ay que tonto soy bueno pasemos aca y vamos con la chica listo vamos 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 la trampa y la chica no se pero hacen no se pero 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 bueno chicos pero por ese pequeño momento es que algo me paso a ese pequeño momento pero ahora esta muy adelante la chica la chica la chica la chica la chica es una pequeña trampa bueno vamos ahora ahora es que por lo mejor te lo hice ehm vamos a ver ay las flores son muy hartantes porque cada vez que las toca si si este me peco es un muerto no 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 oh este me peco a la pan pero yo encima agarro así creo que esto esto va bien ay 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 a ver ay 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 me estoy chocando con todo porque no veo nada parece que estoy sacando no 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 es que me estamos acercando un poco no 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 no